Tenemos información que pasó algo con el embajador de Venezuela en Paraguay. El señor se llama Alfredo Murga Rivas. ¿Qué fue lo que le pasó con él? Bueno, el embajador venezolano, yo llegué al aeropuerto de Paraguay esperando a dos amigos que llegaban de Estados Unidos y estaba al lado de un bar sentado y la señora del bar, paraguaya, le dice él es el ídolo nuestro, es el mayor ídolo que tenemos en Paraguay en la historia, José Luis Chilaber. Y este personaje sale diciendo Ah, sí, lo conozco a Chilaber, es el que habla mal de nuestro presidente Maduro. Entonces me acerco a él y le digo Mire una cosa, yo hablo mal de los sinvergüenzas, de los delincuentes y fundamentalmente Maduro es un asesino de que mata gente inocente en Venezuela como se ha visto en la televisión y fundamentalmente lo está matando de hambre a su pueblo, eso no se hace. Y me señala con un dedo de que usted está equivocado, lo que ocurre es que usted como paraguayo, usted los paraguayos se agacha en la cabeza ante los americanos, cosa que nosotros, contra los oligarcas de los americanos, contra los yanquis, entonces nosotros en Venezuela no nos agachamos la cabeza. Ahí me fui con todo y le dije de frente que baje su dedo y que él está en territorio paraguayo, que los paraguayos somos gente muy buena que podemos discernir, disentir y pensamientos diferentes podemos tener, pero que el sistema venezolano en Paraguay no tiene cabida y el que está matando de hambre a Venezuela es Maduro y usted es un gran maleducado que le falta el respeto a todo el pueblo, a mi gente y no lo voy a permitir. Y si no cierra la boca va a cobrar porque este territorio paraguayo se lo dice en la cara. Le digo, ¿por qué no lo sueltan a Leopoldo López y a otros tantos que lo tienen presos ahí? Le digo, eso es inhumano, es una aberración. Y quiero terminar con relación a Nicolás Maduro. Ojalá toda la gente en Venezuela voten en contra de él porque le ha dañado a tanta gente y una persona analfabeta no puede estar al frente del gobierno de Venezuela. ¡Gracias!